¡Suscríbete al canal! Mientras uno, por ejemplo, está matando zombies, el otro está buscando cosas en las casas y todo eso. Voy a empezar una partida nueva, porque ayer grabé el gameplay y no me di cuenta que no había grabado el audio y hoy tengo que empezar de nuevo. A ver si encuentro... Voy a escoger piedras, ramas de estas... Y necesito madera... Es que lo escucho y pienso que me va a percibir... A ver dónde está... Ahí sí, de allá arriba... Se podía caer ya sin... Lo malo que para cortar la madera voy a tardar mucho, porque sin hachas ni nada... Pero bueno... A ver si encuentro también nidos para poder coger plumas y huevos y así poder hacer flechas para el arco... Que el arco se hace con... Me parece que con ocho palitos... Aquí más piedra... A ver si hubo una ramita pequeña... Aquí mismo... Esta parece que me engorda... Y espero que el árbol no me caiga... Aquí encima que ayer casi me cae... Uy, estoy escuchando a zombies... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me cae encima! ¡Que me cae, que me cae! ¡Uy! Por poco... Aquí está la madera... Uff, que susto... Oigo zombies... Pero... Voy a... A coger el tronco y crear... Madera... Y con esta madera... Voy a crear palos... Para poder hacer... El arco... Y esto... Ahora voy a... Esto neaxe... Voy a hacerme... Un... Una hacha... Una hacha de piedra... Y ya podremos cortar un poco mejor los árboles... Y para hacerme el arco... Me parece que era... A ver... Las flechas no las puedo hacer porque me faltan plumas... Pero el arco... Ay, me falta una... Ahora se... Un... El arco... Un... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Comida y agua, muy bien Aquí tenemos otro zombie Está lleno de zombies Mejor ir por allá que ahí son demasiado A ver si encuentro una casa, un campamento, lo que sea Si pudiera entrar en esa casita Al menos No sé lo que está haciendo el zombie ese Bien, te digo Uy, si hay otro ahí al lado Es que es mejor hasta usar esto Porque así se quema A ver A ver si tengo buena puntería Toma, de un golpe Ay, 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 que lo oigo muy cerca Que viene el gordo Ay, no, no, no A ver si puedo Maldición, que no voy a poder Luego muy cerca, porque no voy a tener que ir Ay, maldición me ha dado otra vez Ay, quiero entrar a esa casa ¿De dónde entrar? Tengo una cama A ver si puedo Es que está cerrada Viene el cojo, el zombie cojo No, no voy a poder, no voy a poder Mejor irse de aquí No se ve nada Son casi las nueve Faltan solo una hora Ay, mira, ya está bien Perfecto Hay un campamento Si pudiera meterme allí Al menos para pasar la noche A ver que si hay alguna cosa aquí Más o menos Bien Algo es algo Espero que no haya muchos zombies por ahí Al momento ya veo Dos o tres Pero no me queda otra Tengo que Vamos a ver Con las flechas A ver Si apunto bien Y al lado hay una casa Es que no veo Se está empezando a escurecer Y no veo Casi nada Y es un cojo Que no para de moverse A ver A ver Si le doy con un porrazo Media hora Para que empiecen a correr No me va a dar tiempo Ay, si es que está aquí Ay, quémate, quémate Vamos, quémate Vamos, vamos Bien Ay, que no me venga nadie más por atrás Hay diez minutos para que empiecen a correr Ay, madre mía Que no puedo Que no puedo Que no puedo Corre, 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 corre No me da tiempo No me da tiempo Que van a empezar a correr Ay, empiezan a correr Corre, 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 corre Voy a tener que quedarme por aquí Madicio Ay Si me quito el fuego Mejor Uff Ay, no estoy sense Un detente Hasta las cuatro van a estar así A ver si No se ve nada Es que no se ve nada Me tengo que quedar quieta Porque no No se puede Ojalá hubiera un Un desto como los sim Que se puede correr el tiempo Porque Si no se hace un poco pesado Voy a cortar aquí Y cuando Pase algo O O llegue a las cuatro Que dejan de correr Entonces volveré a grabar No quiero que se haga muy Se haga el video muy pesado Y que os aburráis mucho Lo que voy a hacer Antes de cortar Es tomarme un desto Porque Me han infectado Pero no tengo tampoco Medicamentos Ni nada Para curarme Bueno ya son casi las cuatro Ya estamos a día dos Y voy a dejarlo aquí Ya en el siguiente capítulo Intentaré Conseguir una de esas casas De la cabaña De momento Hasta que consiga Una casa mejor Ya ha sonado Eso que hice Que ya dejan de correr Ya el peligro ha bajado Y también intentaré Conseguir unas Painkillers O Una caja de medicamentos Para Quitar Porque Está infectada Y tengo que Para que se cure Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Y si Y si os gusta Pues dale Le deis like Nos vemos en el siguiente Episodio Un saludo Subtitulado